Es parte esencial de nuestra cultura, los días de muertos en México tienen un gran impacto en nuestra identidad. Destacan principalmente los altares dedicados a nuestros fieles difuntos y esto viene de mucho tiempo atrás, por ello es tan importante... ...conocer que tiene una raíz prehispánica, que ha evolucionado a través del tiempo en lo que viene siendo la conquista, entonces podemos entender que viene desde un mundo diferente, entender que los altares tienen su concepción religiosa. Agregó que para elaborar un altar hay que tener en cuenta algunos signos que son imprescindibles. Cosas que respetar desde los niveles, algunos detalles, fruta, comida, el difunto, pero sobre todo yo le pregunto mucho a la gente si es una celebración o una conmemoración, porque al final de cuentas uno ve la vida diferente, celebra la muerte o la lamenta, dependiendo de la persona y dependiendo de la cultura. Un altar católico es el que siempre hemos conocido, el que viene con sus siete niveles establecidos, con su sal, etc. Pero si nos vamos a un mundo prehispánico, nos vamos incluso hacia las comunidades indígenas, cada altar es diferente. Las hervaciones en Chamul y Sinacantán son completamente diferentes. Incluso si nos vamos a la región Soque, se hace un altar específico, donde está el somé, es de gran importancia. En la época prehispánica las circunstancias dictaban hacia donde se dirigían los muertos. Tras la conquista y con ello la evangelización, esta tuvo un significado diferente. Entender este concepto, entender estas bases y sobre todo poder conocer de dónde vienen todas esas tradiciones que realmente son parte importante de México. Rosales Barrio Nuevo hace hincapié en que nuestras tradiciones tienen una gran relevancia en el mundo entero. Sobre todo ver que la importancia histórica de todo esto va a ser parte desde ahorita hasta un futuro. Entonces mucha gente actualmente viene a ver solo estos altares a México. Incluso se dice que la muerte en México es tan dulce que hasta nos la comemos en forma de calaveritas. Cómo lo percibe la gente y cómo nosotros abordamos la muerte es parte del sincretismo de cada lugar, pues cada cultura en nuestro país es diferente. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. ¡Gracias! ¡Gracias!